Ahí está, ¿y qué me gano? El premio, una estufa. ¡Cállate la boca! ¡Eso es lo que viene, una estufa! ¡Una estufa! Me parece fabuloso. ¿Usted es el primer participante, señor? No, no es el primer participante. ¿Quién es usted? ¿Cómo? ¿Usted es Hop? ¿Cómo el de la Biblia? ¡Ay, qué bien! ¿Y qué viene a hacer acá si no viene a participar? Tengo letras limón a Ingrid. ¿A Ingrid? ¿Le trajo limones? ¿Le trajo limones ahí? ¿Cómo le trajo limones? ¿Y cómo? O sea, sí, como dice Peter. Dice Peter que si del cielo te traen limones, pues aprende a hacer limonar. Oiga, y Don Hop, ¿por qué le trajo limones? A ver, Ingrid huele bien. ¿Por qué le trajo limones? Oye, que vos quiero. ¿Para qué le traje limones? Para que se refresquen en el verano. ¡Oh! ¡Qué bello! Oye, ¿y ya te vas? ¿Y no quieres como un beso o algo? ¿De la muchacha? ¡Mira de las caritas! ¡Digue! ¡Eh! ¡Choco a las cinco, compadre! Gracias. Oye, ¿tú cumples años hoy? Sí. Venga acá, ahora vienen las chicas. Venga acá las chicas. Abrazo de chicas, venga. ¡Ahí está! ¡Oye! Happy pollo to you. ¿Estás triste? Happy pollo. Happy pollo. Happy pollo to you. ¡Uey! Que cumpla como 80 años más. Y que Dios te bendiga con muchos limones. Venga para acá. Vaya a buscar los limones. Oye, la Ingrid, mira. Oye, mira, la Ingrid está pegada. Limones, Ingrid. Yo, yo, lo primero que pensé fue, ¿será que huele algo? ¿Será que alguien vino y olió? Exacto, pero no, parece que no. No es por nosotros. ¡Hola, mi amor! ¿Lista para jugar? Concéntrate. A mi señal y tiempo. Va. ¡Uy! Buen tiro, no estaba tan choco. ¿Para dónde se fue? No estaba atrás, pero no estaba tan choco. Estuvo bien. No estaba tan choco. Venga para acá conmigo, amiga. A ver, a ver. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer. Señora mía de mi corazón, concéntrese. Eso. Muy bien. Está cómoda, venía cargada. Pégale como por aquí para que no salgaste para otro lado. Y tiempo. Vamos. ¡Ay! ¡Se fue lejos! ¡Se fue lejos! Too Far Away. Siguiente participante. Él viene de color verde. Verde fluorescente. Y tiempo. ¡Vamos! ¡Ajo! ¡Buen tiro, buen tiro, buen tiro! ¡Ay! ¡Buen tiro! Oye, Iba, me hace bien. Súper duper. Corazón, por una estufa. ¿De dónde vienes tú? Cerro viento. Dale, cerro viento a mi señal. Y tiempo. Cerro viento, una estufa. ¡Ay! Oye, Iba, súper bien, oye. Súper bien. Venga para acá. A Isaac, concéntrate. Pégale por aquí como es igualito. ¡Tiempo! ¡Dale con calma, dale con calma! Bueno, las cambió, las llegó a cambiar. Siguiente participante. Oye, te iban a dar premio en antes. Ahora viene tu oportunidad verdadera mundial. Dale, corazón. ¿Cómo dices? Saludo. Claro, mi vida. Un saludo para mi tío Malena. Ajá. Y toda la gente que me dijo antes. ¿Qué? Que me escribió que le mandara un saludo. Ah, me parece muy bien. Es como un resumen. Dale, pues. A mi señal. Y tiempo. Ay, chueca. Salió por el otro lado. Gracias, Malena. Siguiente participante. Claro, nos tomamos. Quédate por acá, para la esquina. Nos tomamos una foto. ¿Qué pasa? Anda tu saludo. ¿Qué te agarró la guardia? ¿Qué se pasa? ¿Y ese piquete tú y yo que tienes ahí, va a ver? ¿Eso qué es? Una rayita. Dale, pues. Saludos para mi mamá, Payón, Atachorrera, para mi hermana Yesenia, Aura, Rolfito, Yunito y Koshi. Dale, pues. Koshi, saludo. A mi señal. Y tiempo. ¡Oh! La votó del estadio. No. Siguiente participante. Señora mía, de mi corazón no tenía el placer de conocerla. Yo tampoco, en persona. ¡Oh! ¿Porque nos conocíamos de otro modo y que yo no me acuerdo? Sí, por televisión. ¡Oh! O sea que usted y yo teníamos una relación íntima. Íntimamente. ¡Oh! No, de atrás, no. No, de adelante, porque usted tiene la televisión de frente. Exacto. No la ve de espalda, no invente, María Laura. Quiero decirte algo. ¡Ay, no! No me diga esas cosas. Pero si me va a decir algo, me lo dice al oído, suavecito. Quiero decirte, papá. Que tengo a mi sobrina allá afuera que quiere conocerte. ¿Cómo se llama su sobrina? Abdelain. ¿Cómo se llama? Abdelain Hassan. Abdelain. ¿Cuántos años tiene Abdelain? Tiene siete. ¿Y usted quiere que la dejemos? Nada más que le dejo un besito a ella. Está bien. ¡Que pase, Abdelain! Oye, hasta ahora el gine va a buscar a Abdelain. Es que no le entendía el nombre. ¿Y usted de dónde viene? Abdelain, te estamos esperando. ¡Oye, corre! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Bitcha! ¡Qué bonita, Abdelain! Oye, ¿tú de dónde vienes, Abdelain? ¿De dónde tú vienes? De... Don Bosco. ¡Mato! ¡Dile suerte a tu mamá, dile! ¡Suerte! No es mi tía. ¡Ah, es tu tía! ¡Sí! ¡La jueza ya viene! ¡Viene la jueza! Quédate con tu tía y dile suerte, tía. ¡Suerte! ¡Suerte, tía! ¡Dale! ¡A mi señal y tiempo! ¡Ya vamos mientras juega! ¡Ay! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va a ver mañana a partir de las 12! ¡Se va a ver el programa, nos vamos! ¡Di, que se va, que les vaya bien! ¡Dile a la gente, que les vaya bien! ¡Chao, Panamá, gracias! ¡Que les vaya bien! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Esta jueza! ¡Oye, el pollo! ¡Viene la fensa! ¡El pollo Ryan está por llegar a los 20.000! ¡Arroba el pollo Ryan! ¡Arroba Pedro Adón! ¡Síganos en sus cuentas! ¡Están pegados los pollo Ryan!